Cristel Castañón de Moreno convivió además con empleados del sistema DIF estatal, a quienes agradeció su compromiso a favor de los grupos vulnerables. Destacó que en los últimos 12 meses se ha intensificado el trabajo en ese organismo, pero también se han incrementado los resultados positivos, por lo que pidió seguir trabajando en el cumplimiento de los programas sociales para beneficiar a las familias campechanas y los sectores que más lo necesiten.